...del planeta y damos la bienvenida una vez más a otro partido de fútbol en esta ocasión. Estamos en el Düsseldorf Arena, uno de los estadios más espectaculares de Alemania. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Por si alguien no sabe de qué va el asunto, el encuentro que estamos narrando es de la Eurocopa, el evento futbolístico más importante del viejo continente. Se percibe en el ambiente que estamos en una ocasión especial. En la fase de grupos apenas hay tiempo de reacción. Hay que estar a tope desde el primer partido o cuando te quieres dar cuenta, lo han eliminado. Buena opción desde la esquina. Ejecuta el córner con mucha intención. Y el córner termina en nada. En bene. Pelota para Saviczer. Podrían adelantarse. Lo bloquea. Bien defendido. Balón directo al centro del área. No se complica. Los focos, las miradas, la grada y las voces de los narradores se centrarán hoy en Kylian Mbappé. La verdad que es uno de esos jugadores que da gusto ver cuando lleva el balón en los pies. Es casi como si fuera una parte de su cuerpo. Lo lleva pegadito, pegadito y no hay quien se lo quite. Tiene un pequeño hueco en ese lateral del campo. Ha lanzado el centro hacia el área. Consigue despejar Jules Koundé. Dembélé. Búscan un pase que les adelante en el marcador. Búscan un pase que le puso en el palo, pero por fuera. Búscan un pase que le puso en el campo. Danzo. Pus. Kevin Danso como sigan sin ponerle oposición se va a recorrer toda la mano pero consiguen hacer frente al peligro se quedan con la pelota Griezmann la tiene con Até Jules Koundé el rival se echa encima de Koundé empate, maniobra en el espacio pero chicos, fíjate en las camisetas esa no era Teo Shouameni se viene el ataque pero que maravilla pero que delicia es gol gol lazo de vaselina un gesto técnico de muchísima calidad aquí nos pone la repetición de la jugada el pase al hueco ha sido de categoría y el remate ha sido una delicatese en de categoría la pica lo justo y necesario para superar al portero y hacer las delicias de los espectadores primer gol del partido 1 a 0 en el electrónico Bimers Buena entrada de Teo Rabio Tener la oportunidad su torte muy cerca pero aún así se la ha parado su colocación era buena y ha sabido hacer uso de su reflejo ha ido con todo no me sorprendería si lo amonestara le muestra la cartulina amarilla por mi parte no hay dudas esa entrada era demasiado segura frustra la acción ofensiva con esa entrada Gregorich muy acertada esa entrada saque de banda Antoine Griezmann la fuega Upamecano y corta el pase justo a tiempo un minutito más Dembélé con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante sin duda uno de los jugadores que están destacando en el partido es Griezmann ¿cómo estás viendo al principio? buen juego y buen gol para adelantar a su equipo aunque da bastante partido así que espero que siga aportando tanto hasta el partido final todo preparado para vivir 45 minutos más de puro espectáculo futbolístico balón para Mbappé Francia podría dar un golpe Saca el balón por la mano tiene espacio para centrar va a dejar seguir la jugada Gregorich Baumgartner a ver que hace ahora sigue progresando eso es falta pero deja seguir Seifal recibe Savitzer ha tapado el tiro por el momento Posh y cuidado que puede haber ocasión Seifal Gansho que bien están moviendo la bola en busca del empate si sigue así tendrán una buena ocasión el centro no protecía mucho le quita el esférico de una manera estupenda si nadie se decide a defender seguirá avanzando a ver como acaba esto y para el disparo y ahora se va a producir una sustitución el corner viaja hasta el corazón del área consigue despejar y la para como mandan los cánones la luz no genera es la luz en la luz Xavitzel. Recibe Leiber. Leiber. Sigue avanzando. Y la jugada pide que se centre ese balón. Se hace con el esférico. Giroud. Mbappé. Seifal. Bosch. Kevin Danson. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Xavitzel. Recibe Leiber. Y terciente el balón. Suaminí. Pase a Dembélé. Progresa Francia en el tercio de ataque. Pero la solidez defensiva ha sortido efecto y recuperan el balón. Leiber. No han podido mantener la posesión. Solo quedan 5 minutos de partido y la cosa está que arde con esta ventaja tan pequeña. Jules Koundé. Recibe Chauviní. Rabió. La juega Koundé. El equipo rival corta ese pase. Esta película ya la hemos visto. Se llama Empata como puedas. ¡Auncárner! Estaba muy cerca. Pero la parada del balón. ¡Qué reúne! Y qué sangre fría. Recordemos que van solo uno por arriba. Como metan ahora empatan. Y no quedaría tiempo para mucho más. La parada sin problemas. La parada sin problemas para el pañado. Koundé. Kylian Mbappé la lleva. Griezmann progresa totalmente solo. ¡Se acabó! Reina la frustración en el equipo local que ha salido derrotado. No ha sido su día, aunque lo han peleado. Diría que les ha faltado algo de suerte para marcar el gol del empate. Antoine Griezmann ha firmado una intervención muy notable hoy. Pero claro, de una figura así no se puede superar. Hoy ha marcado un gol de disco. ¡Suscríbete!